Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fisman Power. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo entrevistado, tenemos con nosotros a Edu Marto, que es especialista en carreras de obstáculos, especialmente tiene su propia carrera de obstáculos incluso, y además ha competido en bastantes deportes, por lo que tiene una buena perspectiva del deporte en general. Pero en esta entrevista sobre lo que vamos a hablar es sobre carreras de obstáculos y vamos a abarcar desde qué son las carreras de obstáculos, cómo son, cómo prepararse físicamente para una carrera de obstáculos, consejos mentales durante la misma, ya que puede suponer un reto, y cosillas que se deberían saber antes de ir a una carrera de obstáculos, como la ropa que es necesario llevar, si tenemos que llevar ropa vieja o no, qué tipo de zapatillas pueden ser las mejores, etc. Antes de entrar en la entrevista quiero hacer un recordatorio de nuestros patrocinadores, que por una parte tenemos a Audiofit, que es una empresa que se dedica a impartir contenido sobre fitness, nutrición, entrenamiento, psicología, etc. en formato audio, de manera que puedes escucharla mientras estás fregando los platos, mientras paseas o mientras haces cualquier cosa, y te va a permitir aprender sin apenas tener que utilizar tu tiempo, entonces es muy efectivo. Si utilizáis el enlace que tengo en mi perfil de Instagram, o el que dejaré en la descripción, que es audiofit.org, perdón, sería fitmanpower.com barra audiofit, tenéis el primer mes gratis y además estaréis colaborando con mi proyecto. Por otra parte, también tenemos a Formosalud, que más que sea un patrocinador, es una plataforma en la que yo mismo estoy impartiendo un curso sobre nutrición en deportes anaeróbicos, donde tratamos desde qué son los deportes anaeróbicos, cuáles son las fisiologías de cómo se utiliza la energía en los deportes anaeróbicos, también tratamos cómo influye la composición corporal y cómo mejorarla a largo plazo, cómo utilizar estrategias para dar el peso en las competiciones, hablamos sobre suplementación, sobre nutrición en el caso de una lesión, etc. Todavía mi curso no está disponible, pero ya está disponible el de mi amigo Víctor de Medifitness, que tiene un webinar que sale a 20€ sobre dieta cetogénica, dieta vegana, ayuno intermitente, etc. Y la parte de dieta cetogénica es gratuita, así que podéis verla y si os gusta, pues podéis comprar el resto, que si utilizáis el código fitmanpower, todo junto y en mayúsculas, os sale con un 20% de descuento aproximadamente a unos 15€, creo recordar. Así que os recomiendo mucho este curso, porque por lo menos mi parte, yo os digo que a mí me habría gustado encontrar información tan marcada y recopilada sobre una temática en concreto. Así que nada, me despido y vamos con la entrevista. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Edu Marto, especialista en todos los tipos de deporte, porque al final compite en todo, pero sobre todo en las carreras de obstáculos u OCR. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast. Y lo segundo, quiero que te presentes y nos cuentes un poquito tu trayectoria. Pues muchas gracias a ti, Carlos, por dejarme hacer este podcast que llega a tanta gente y que se conozca un poquito más esto, este deporte que al final es minoritario. Y bueno, ¿quién es Edu Marto? Pues como bien has dicho, es un tío que hace de todo. Hace power, hace alteros y bueno, ha competido en culturismo natural. Y bueno, lleva mucho tiempo centrado en la escalera de obstáculos. Bueno, mucho tiempo haciéndola y ahora estoy muy centrado en la escalera de obstáculos. Y también en el crossfit. Y bueno, básicamente, pues si nos ponemos un poco desde los inicios, pues yo estaba muy perdido. Es decir, yo nunca supe que iba a estudiar. Cuando me decían de chico, tú de qué eres ser, no tenía ni idea. Y yo fui quemando etapas. Hasta que hubo un momento que, bueno, que había que decidir. Y empecé una carrera y los dejé al año y me metí en tafado. Me gustaba mucho entrenar y entrenaba, entrenaba. Y era como, tío, si realmente tu tiempo libre lo dedicas a buscar cosas sobre entrenamiento. Estás entrenando. Te gusta... Yo ya hacía por ese entonces, te hablo de hace cinco o seis años. Cinco años más o menos, sí. Yo buscaba cursos como, ¿no?, de entrenamiento. Y era como, tío, tienes que dejar... No puedes ser intrusista. Que antes yo era muy... De hecho, yo antes era muy hater con esto, con lo del intrusismo. Ya me he modelado bastante. Pero yo era muy, muy hater con eso. Y era como yo no puedo hacer eso. Entonces, pues me metí a estudiar tafado. Y luego ciencias del deporte. Y este año también terminó el técnico y superior en de crédito. Así que esos fueron mis pasos a nivel académico. Entonces, básicamente, soy un tío muy feliz que hace lo que quiere. Porque ha estudiado lo que al final descubrió que era su pasión. Así que muy, muy contento. Y sobre todo ahora con las carreras de obstáculos y el crossfit. A nivel deportivo estoy también muy feliz. He cumplido, por ejemplo, los ACR... He quemado tapas muy bien. He llegado a un europeo. Y una buena posición a nivel nacional. Así que contento. Y has competido en un montón de cosas. Pero, ¿con cuál te quedaría? Ahora dices que estás más centrado en crossfit, carreras de obstáculos. Pero, ¿qué le ves de bueno y de malo a cada competición en la que has participado? Bien. Yo empecé... Es decir, yo cuando empecé a entrenar, yo buscaba estética. Me gustaba mucho el culturismo. A nivel usuario, ¿no? Nunca me planté competir. Y el deporte que más me ha gustado... Es decir, yo empecé eso a nivel estético, a entrenar. Y en el 2014, más o menos, 2014-2015, descubrí el crossfit. Y entonces dejé de entrenar culturismo al hacer crossfit. Y de hecho, crossfit es el deporte que más me ha llenado a nivel de patata. A nivel competitivo lo que más me ha llenado. Y el que más me gusta. Pero cuando me metí en el Tafá, tenía un profesor que a nivel de culturismo natural era muy bueno. Campeón varias veces y un referente a nivel nacional. Que, bueno, que se llama Alonso. Que era un gimnasio aquí en Malaga. Y, bueno, me dijo que debía competir al principio de curso. Y me gustó la idea. Porque yo llevaba ya bastante tiempo entrenando. Y digo, tío, realmente, joder, ¿por qué no competir? Entonces, yo dejé de competir en crossfit y hacer crossfit. Por estética. Por la estética. Y competir en culturismo natural. Cosa que, por ejemplo, ¿qué aprendí de eso? Pues a pasar las putas. A nivel nutricional, ¿no? Porque es verdad que lleva a un extremo. Bueno, entonces, pues esa parte te hace fuerte el tener que aguantar porque tienes las fechas. Además, soy una persona que, como no se ponga a meta, aunque tenga metas a largo plazo, me gusta mucho ponerme metas a corto plazo, a medio y corto plazo. Porque me motiva mucho. Me siento muy motivado y una manera de cumplir lo que me pongo, a tope con ello. Y me propuse competir, creo que fue en mayo, mayo del 2016, 2016, 2017, puede ser, más o menos. Y entonces el objetivo era empezar en noviembre, en noviembre que empezamos ya así más estricto. Y salí en mayo. Y al final, pues eso, cumplir metas a corto plazo me vino muy bien. La experiencia de la competición es muy bonita, conoce a mucha gente. Pero claro, por el camino también, pues también dejé muchas cosas de lado. Por ejemplo, me gustaba el crossfilo, tuve que dejar de lado porque era básicamente un muerto andante. Que la última fase era un muerto andante. Yo tenía clases prácticas, al final de fútbol, baloncesto, de juego. Y yo sabía que me iba a morir. Y luego dejé de culturismo y a nivel, empecé con el power. Empecé a competir en power. Empezamos a entrenar y demás para eso, para nivel competitivo. Con la que era mi antigua novia. Bueno, de hecho es muy curioso, un entreno con Iván Alonso, en Granada. Y salió el tema. Y empezamos a ir a competir. Eso fue el 2017, en verano. Entonces competí en powerlifting. De hecho no lo he dejado desde entonces. Bueno, este año no he competido, pero porque no había ido a ninguna competición aquí, en Andalucía. Y el power me llenó bastante. Me llenó mucho, 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 mucho. Entre medias también competí en altero, el año pasado. Y la verdad que me gustó la experiencia, pero no me gustó más competir en power. Me gustó mucho más el ambiente del powerlifting y la verdad que no cambiaría. Me quité la espinita de competir en altero, pero la verdad que no volvería. No volvería. Y luego siempre entre medias he hecho carrera de obstáculos. Bueno, desde 2014 he hecho carrera de obstáculos en diferentes pruebas. Y bueno, pues la verdad que he encargado obstáculos de ser un patata, de fallar mucho, ¿no? De fallar mucho obstáculos sencillos, como puede ser incluso la subida de cuerda, ¿no? La trepa de cuerda, que es muy típica en crossing. Fallarla dentro de una carrera de obstáculos. Porque está la ballena de barro y te escurre y la caga. Pues bueno, para hacer obstáculos mucho más complicados. Así que al final cada deporte te enseña una cosa. Y me quedaría, a nivel, por ejemplo, de compañerismo, de lo que yo he vivido, ¿eh? A nivel de compañerismo me quedaría con el power, del powerlifting. La verdad que la comunidad a mí me ha gustado mucho. Pero a nivel deporte, crossfit. Buen veredicto ese. Y vamos a hablar un poquito de lo que veníamos a hablar, que es ya sobre las carreras de obstáculos. Así que, como a mucha gente lo que se le va a venir a la cabeza cuando le dices carrera de obstáculos, es la típica carrera en pista saltando obstáculos que vemos en las Olimpiadas. Cuéntanos qué es de verdad una OCR o una carrera de obstáculos. Pues la verdad que pasa mucho. Cuando le dicen a uno a dos de las carreras de obstáculos, dice justo, justo lo que tú has dicho. Y bueno, básicamente una carrera de obstáculos, la que venimos a hablar, es correr normalmente por montaña, estilo trail, con cosas por medio. Y te llenas de barro. Por ejemplo, saltar muros, pasar por debajo de una alambrada, tirarte al río o tirarte a los barros. Y depende de qué carrera, pues tendrás a nivel de obstáculos más difíciles o más fáciles. Pero básicamente es algo que es divertido, de llenarte de barro y correr. Básicamente. De hecho, este verano que allí estuvimos, corrí yo una y yo odio correr. Y cuando acabé la carrera, me di cuenta de que había estado dos horas corriendo y me lo había pasado bien hasta el punto de que decía, hostia, es que yo daría otra vuelta ahora mismo. Y en realidad no me gusta correr, pero al estar los obstáculos ahí entre medias, te lo pasas tan bien que no notas que estás corriendo. Sí, sí, porque además tu foco, tu foco no está puesto en correr a menos de X minuto el kilómetro, sino que está en pasar al obstáculo siguiente, está en que tú lo conectes con tu amigo, está en que estás hablando con ellos. No es lo mismo que correr por pista. Al final no es lo mismo. Y luego encima más, si te lo tomas a nivel por usuario, ¿no? Popular, de correr por bachar rato. Entonces es normal que a ti aunque no te guste correr, lo que disfrutas más es como la experiencia en sí. La experiencia que hay alrededor de la carrera, el pasar los obstáculos, yo ayudo a mi compañero a pasar los obstáculos, a llenarme de barro, incluso no sé cómo pasar esos obstáculos, voy a investigar cómo hacerlo, voy a ver cómo hacer los otros, y al final se te pasa el tiempo muy ameno. Motivarse uno a otro también está bastante chulo, pero respecto a esto último que dices, ¿consideras que cualquier persona es apta para correr una carrera de obstáculos o que hay que tener cierto nivel de preparación? Sí, considero que cualquier persona, independientemente de su nivel, puede hacerla. Luego ya dependerá el rendimiento que busque, obviamente. Pero a nivel de hacerla, como tal, cualquier persona. Yo he visto en la Spartan, he visto personas con cierto sobrepeso, obesidad, que tampoco saben su trayectoria, porque los mismos vienen de perder 30 o 40 kilos y están bien físicamente, pero bueno, al final no dejan de estar obesos y la terminan. Entonces, por hacerla, lo que es el hecho de hacerla, cualquier persona. Además, es una manera de objetivos a corto plazo, que viene muy bien. Yo lo recomiendo mucho como objetivo y para disfrutarla, lo veo muy bien. ¿Pero crees que cualquier persona podría disfrutarla? Porque yo me imagino yo que sea mi madre y no la veo mucho disfrutando en una carrera de obstáculos, porque no ha corrido en su vida, no creo que superase ningún obstáculo. Si el ambiente que se le crea es idóneo, que yo creo que muchas carreras lo hacen, el ambiente de, por ejemplo, la salida, de todos salir juntos, de si sale con sus amigas, por ejemplo, a correr, aunque sea andar incluso, no tiene por qué correr, sino andar, ese ambiente la envuelve, puede hacerla sin ningún problema. Otra cosa ya que falla el obstáculo, pero bueno, siempre para los populares hay penalizaciones, no tiene por qué pasarlo sí o sí. Entonces, hacer la penalización, que normalmente son barpees o son llevar un bidón de agua, que pesará 10, 15 kilos, 20 de un sitio a otro. Así que es una cosa muy sencilla comparada con los obstáculos en sí. Entonces, yo creo que cualquier persona, si el ambiente es adecuado, el suyo, no su entorno, es el adecuado, aunque no te guste correr o no te gusten los obstáculos, puedes hacerlo. Vale. De todas formas, ahora vamos a hablar más adelante sobre cómo tendríamos que prepararnos para este tipo de carreras, pero antes vamos a entrar un poquito más en conocerlas, para que nos expliques un poco cómo se organiza en general, si hay categorías o si hay diferentes niveles de dificultad y cuáles son las distancias que se corren y los tipos de obstáculos que hay. Perfecto. Pues si hay categorías, está la categoría élite, que sería la más top, donde están los mejores, donde tiene que ir la gente de verdad preparada, luego estaría grupo de edad, que estaría a un paso, tiene la misma regla que los élites, es decir, que es pasar todos los obstáculos sí o sí, sin penalización, pero solo compites con los que tienen tu edad, no compites contra, en élite tú compiterías contra todos, todos los que están al punto de élite, y grupo de edad solo competirías contra los que están en tu franja de edad, lo cual, bueno, a la hora de competir, no es lo mismo competir contra 60 o 70, que son buenos, a competir a lo mejor con 15 de tu mismo grupo de edad, aunque sean buenos, pero son menos, es decir, la probabilidad es mucho más alta, y luego pues está el popular, que ahí no hay competición, ahí hay gente que se mete en popular, que sí compite, sí compite como en plan, quiero tener adelante, y a mí, esa muchas veces me parece una, a mí, me parece una gilipollez, ¿no?, porque si te apuntas en popular y quieres competir, apúntate en élite, apúntate en grupo de edad, sobre todo si quieres competir, porque luego mucha gente que va a eso en popular y va, no, no, que yo vengo de la tanda de antes, quítalo del medio, no sé qué, es como, para eso no te apuntas en popular, pero bueno. Aparte de que suele haber cola en los obstáculos cuando es popular, porque hay tantísima gente, entonces no tiene sentido que te metas tanta prisa si vas a llegar al obstáculo y vas a tener que estar haciendo cola un rato para poder pasarlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es verdad que hay gente que se mete en popular porque las horas suelen ser a lo mejor más, pues no tienen que madrugar tanto, no se ven capacitados a la hora de pasar los obstáculos, pero cuando te metes en el tema de querer acabar ya, de que quiero terminar antes, ya estás compitiendo. Entonces en ese caso podés meterte en la primera tanda, aunque no te pase el obstáculo, fallas, te quitas la pulsera, es decir, terminas de competir como tal, pero sí podrías seguir compitiendo como para ti, porque ser popular no compites contra nadie, solo compites contra ti, entonces al final estarías en las mismas condiciones. ¿Y distancias comunes? Pues 7 kilómetros suele ser algo muy estándar, de 7 a 10, 11 es muy, muy estándar. Una carrera que yo conozca, suelen ser esos, 6-7 kilómetros, de hecho para la liga, que ya hablaremos luego un poco de eso, pues suelen ser eso, son 7 mínimo, 6 y medio, 7 kilómetros mínimo, y máximo por reglamento hablo de 15, pero no suelen ser eso, más de 7, 8, 11 kilómetros. Luego hay algunas cosas, otras distancias y demás, pero a nivel de liga, ese es el estándar. Y lo más común es 7 a 10. Vale, y en cuanto a los obstáculos, ¿cómo son para que la gente se haga una idea de la dificultad que pueden llegar a tener, o de lo fácil que pueden llegar a ser en el otro extremo? Bien, va a depender mucho de la carrera. Va a depender mucho, mucho del tipo de carrera, porque hay carreras que apuestan más por obstáculos de... No, obstáculos de, digamos, de competición de más estilo ninja, digámoslo así, como el programa Ninja Warrior, que veía hace unos años, que son obstáculos muy de suspensión, que técnicamente son mucho más difíciles, o, como puede ser Spartan Race, que, bueno, yo, bueno, este año no lo sé todavía qué pasará, pero hasta este año he estado trabajando para Spartan Race, a nivel de llevar los calentamientos y estar dentro de la organización en ese apartado. Y es muy popular en ese, aunque haya competitivo, es muy popular. No hay obstáculos que sean muy, muy difíciles. Hay algunos que son un poquito más difíciles, que son los siempre, los más difíciles siempre son los de suspensión, porque, bueno, tienes que tirar mucho de, ¿no?, de, estás colgado, como un mono. Entonces, siempre es un poquito más difícil. Pero apuestan mucho porque todo el mundo termine, porque todo tiene penalización, y si tú fallas, tienes un intento, en Spartan hablo. Y tienes 30 barbis de penalización. Entonces, bueno, en esa, por ejemplo, apuestan mucho por obstáculos que son relativamente sencillos, que cuando antes he dicho que no se había pasado una cuerda, me pasó en la primera o segunda Spartan que hice, en 2014, estaba la guinica de barro, y al final, aunque sea una subida de cuerda, una trepa de cuerda, si tú no estás acostumbrado, o no tienes suficiente grip, suficiente agarre, para aguantar, pues te va, te escurre, te escurre. Ya no, ahora mismo no me pasa, pero cuando al principio, pues me escurría. Y entonces, al final, un obstáculo sencillísimo, como es subir la cuerda, pues se complica un montón. Entonces, recapitulando, va a depender mucho de la carrera, del estilo de la carrera. Mucho, mucho, mucho. Pero siempre lo más difícil es suspensión, y siempre lo más fácil, pues, acarreo de lo que sea. Si no es muy, muy pesado, bueno, porque sea muy, muy pesado, lo mueve un poquito, descansa, lo mueve otro poquito, y así sucesivamente. Pero no es complicado en sí. Vale, y en la misma carrera, si compites en popular o si compites en élite, ¿tienes obstáculos diferentes? ¿Son los mismos o te establecen ciertas adaptaciones, como que los élites tienen que pasarlos sí o sí, y si vas en popular, puedes hacer alguna penalización o puedes saltarte luego de elegir directamente? Bien, en la Liga Nacional, si los élites tienen que pasarlos sí o sí, y luego también, depende mucho de la carrera, si distinguen. Si te dicen, pues mira, este obstáculo es de popular, o el popular tiene adaptaciones, o si no la tiene, tiene penalización. Ahí sí distinciona. Normalmente, todas las carreras, eso sí, si el popular no tiene obstáculo obligatorio, tiene penalización. A no ser que sea un muro, que sí tienen que pasarlos sí o sí, porque un muro, bueno, quien sea te ayuda, ¿no? Aunque sea un muro de dos metros y medio, quien sea te coge, te agupa y ya está. Entonces sí tiene que pasarlo. Hay obstáculos que son sí o sí, o si pasas por debajo de una verja o lo que sea, tiene que pasarlo. Pero si son obstáculos de suspensión, pues sí es verdad que no tiene por qué pasarlo. Puedes hacer la penalización o que te ayuden. Yo he visto en suspensiones jodidas, yo he visto cómo al final entre trago a otro amigo, cogen a esa persona, la cogen y realmente no está haciendo nada, pero que era muy chulo, ¿no? Como coge el palito, lo pone, lo guisa. Entonces también eso es parte de las carreras de obstáculos, eso es parte de ellas. Porque tú, porque al final es compañerismo. Sí, de hecho... Estás intuitivo. Es una de las cosas que a mí más me gustaron, el hecho de ayudarse uno a otro y ves que a gente que le da miedo, los demás le incentivan para que al final consiga superar ese miedo y es una forma muy buena de salir de la zona de confort y superar esos miedos que al final todos tenemos en algún punto. Sí, totalmente. De hecho, el Aspartam antes tenía un obstáculo que era muy alto. Tienes una red para subir arriba y luego tienes que pasar por una especie de red que se veía el suelo. Y ahí veías cómo mucha gente tenía un miedo bestial. Porque tienen miedo a la altura, eso estaría como, no lo sé exactamente, pero 5 metros, 7 u 8 metros, fácil. Y entonces la caída, es decir, nadie se va a caer, a no ser que se rompiera la red. Pero claro, si es verdad que está todo también vuestecito y justamente ves la red y ves el suelo. Entonces tú ahí veías que mucha gente pues tenía miedo. Y ves como su propio compañero ayudándola, acogiéndola y es muy bonito. Es muy bonito, muy, muy bonito. Es una de las cosas que más me gustó. Incluso cargas, que son muy pesadas, a lo mejor para una mujer desentrenada, pues ves como otra persona, que incluso si tiene nada que ver con esa persona, coge la piedra y la hace por ella. O si falla el obstáculo y son 30 barbies de penalización, ves como el equipo hace otros 30 barbies con ella o con él. Y es muy, muy bonito. A nivel de esos tribus, es precioso. Sí, sí, sin ninguna duda. Y ha hablado de que existe la categoría popular y luego tenemos la de élite, digamos. Sí. ¿Qué requisitos te ponen para competir en élite o no hay requisitos? Bien, si nos ponemos estrictos requisitos como tal, solo hay pagar más. Es decir, estar afiliado a Ocre España, que es la asociación-federación que regula la liga. Y que queda un suplemento más. Y bueno, y en las propias carreras, pues eso, pagar un poquito más. Eso a nivel legal, digamos. Pero sí es verdad que a nivel técnico, a nivel de entrenamiento, ¿no? Pues sí es un pasito mucho más allá. Porque ahí están los mejores. Al final es como si, por poner un símico, por ejemplo, el fútbol, ¿no? A ti te puede gustar mucho el fútbol, pero tu nivel es de tercera división. Que con todo respeto al nivel de tercera división, si un jugador o un equipo de primera división va a jugar con todo un equipo de tercera, normalmente el de primera gana, normalmente. Entonces, si tú eres jugador de tercera división y juegas con primera, pues te llevará unas pocas hostias, por lo menos al principio. Y sobre todo si no estás preparado. Entonces, sí te diría qué requisitos, pero no para competir como tal, de manera legal. Por llamarlo de algún modo. Sí a nivel competitivo real. Claro, para que no lo pases fatal, ¿no? Para que no te saquen, digamos... Para que no te acabes frustradísimo y no quieras volver a correr. Eso es. Vale. ¿Y hay alguna federación o algo que regule todo esto? Sí, sí. La comentaba anteriormente. En España la lleva OCRA España. A nivel nacional, que sería como, por seguir con el streaming futbolístico, sería la Liga de Fútbol Profesional. Y luego, a nivel territorial, pues hay que beben de la madre, ¿no? De OCRA España. Pues sería, por ejemplo, OCRA Comunidad Valenciana, OCRA Serie del Norte. Va un poco por comunidades. OCR Andalucía, que, bueno, yo soy el presi, por ejemplo. Soy el que lleva el cotarro en Andalucía. Luego, a nivel europeo, hay también. A nivel europeo hay como un organismo. Luego, esto contamos que todavía no es deporte oficial. De manera oficial se está luchando porque sea deporte. Por eso se crean, por eso hay clubes, hay asociaciones a nivel territorial, a nivel nacional, para que al final el Consejo Superior de Deporte lo considere deporte de aquí a poco. Llevan ya varios años enviándole papeles al CSP, al CSD y demás. Entonces, a nivel europeo hay como una federación que engloba, pues, a todas las OCRAS territoriales, a, por ejemplo, Alemania, Francia, Portugal, Inglaterra. Y luego hay otra a nivel mundial, que se llama FISO. Que también tiene su mundial, su europeo. Solo puede ir el europeo o el mundial si está federado en el nacional, ¿no? Así que, bueno, realmente está un poco en pañales a nivel deporte real, pero sí ya tiene una... ya más o menos tiene un cuerpo de deporte. O me ha pasado con el powerlifting, más o menos, ¿no? Sí, básicamente. Sí, sí, es que es un símil igual, 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 igual. Al final la EEP es una asociación, no es una federación. O la otra, WRPF o... Pero bueno, nos quedamos con la EEP, que es la que, por ejemplo, yo he competido. No he competido en otra. Y eso sería igual, igual. Está, por ejemplo, con la EEPF, que sería... Pero claro, al final no es un deporte, digamos... Es que, a ver, el deporte existe en sí, pero no está reconocido deporte. No es como el haltero, que sí es un deporte reconocido. Deporte, obviamente, es. Claro. Que no me mate ningún amigo power que tengo mucho. No, no, sí. Yo he tenido esa discusión de que hay gente que dice que este tipo de cosas no son deporte y no estoy nada de acuerdo. Pasando ya un poquito al tema de la preparación física, ya conocemos un poquito lo que son las carreras de obstáculos y todo esto. Ahora quiero que entremos en cómo prepararíamos una carrera de obstáculos, una persona que a lo mejor parte desde cero. Y la primera duda que surge aquí es que, por ejemplo, tú quieres preparar una competición de powerlifting, pues sabes que tienes que ir a un sitio donde tengas barras y discos. Como puede ser un gimnasio o un bot de crossfit. Si quieres competir en crossfit, vas a ir a un bot de crossfit. Pero si quieres competir en una carrera de obstáculos, puedes prepararte desde tu casa, tienes que ir a algún sitio específico, ¿dónde tendríamos que ir para preparar este tipo de pruebas? Vale. Aquí comentamos que, contamos que la persona tiene una base, o ese élite es... Desde cero. Vamos a suponer desde cero. Supongo que si alguien es élite ya sabrá a dónde tiene que ir, de hecho. Vale. Bueno, pues al final tienes que entrar a la fuerza, sí o sí, que esto es un error muy, muy común, que luego si quieres profundizamos, pero eso es un error muy, muy, muy común, el no entrenar a la fuerza. De hecho, yo creo que es un error porque vienen muchos ranes, como, ¿no? Que muchos ranes, pues vienen de... ¿Qué tal? Tienen esos errores, esos mitos, digamos, pues lo traen a la carrera de obstáculos porque son... ¿No? Se le da bien correr y van a la carrera de obstáculos. Entonces, sí es verdad que la base, si tú quieres estar arriba, tienes que correr, tienes que saber correr, tienes que ser rápido, pero si no entrenas suspensión estás perdido. Entonces al final básicamente son tres pilares. Es el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de fuerza y el de suspensión. ¿El de suspensión puedo hacerlo en casa? Sí y no. En tu casa obviamente estás limitado, pero sí puedes entrenarlo porque hay varios... varias empresas a nivel nacional que se dedican a vender, pues, digamos, los grip, ¿no? El obstáculo en sí, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser bola en un chaco, casco espartanos, cualquier tipo de suspensión en sí, ¿no? Para colgarte, tú te cuelgas y haces el mono, pero claro, al final estás limitado. En tu casa no creo que tenga un muro para saltar, aunque es difícil, pero bueno, hay que saber saltarlo. Uno tiene unos tabulos así más grandes, como puede ser un estereo y tu jeven o... Estereo y tu jeven es como una especie de pirámide que tienes que pasar por dentro. Tienes unas tablas y tienes que pasar por dentro. Entonces eso obviamente en tu casa no lo tienes. No es necesario tampoco para tener un buen grip, pero sí está limitado. Pero sí se puede entrenar en tu casa perfectamente la suspensión, por lo menos así un poquito más general, para tener un buen agarre, al fin y al cabo, sí se puede entrenar. De hecho, es muy importante el entreno de dedos, tener un buen agarre de dedos. Siempre también se puede entrenar en un rocódromo, por ejemplo. Es muy transferible. Pero bueno, la pregunta es que a nivel de entrenamiento en casa se puede, el de suspensión. Pero habría que ver si también tienes material para, por ejemplo, hacer entrenamiento de sustancia, si tienes una cinta, si tienes... Porque al final hay que correr. Si tienes la cinta o no. O si tienes simplemente las barras y los discos para hacer entrenamiento de fuerza. Vale, entonces está claro que por una parte vamos a tener que correr, que para eso simplemente con la calle nos basta. Vamos a tener que entrenar fuerza, que para eso es un bot de coffee o un gimnasio, imagino. Y vamos a tener que también prepararnos específicamente para los obstáculos, que eso si tienes ciertas cosas puedes entrenarlo en casa, pero estás bastante limitado. En el caso de que no entrenes en casa, ¿dónde puedes ir para practicar los obstáculos? Bien, pues hay box que sí tienen ya cosas compradas, como por ejemplo puede ser en Almería, hay un combo de coffee que tiene bastantes obstáculos. En el País Vasco está Denózar, que también tiene el box de coffee y tiene eso, tiene bastantes obstáculos puestos. El core, que muchas veces hace formaciones en él, también tiene obstáculos. El Mike Jean aquí en Marbella, bueno, claro, yo vivo en Málaga, aquí al lado. De hecho, ese es el mejor circuito de Europa. Eso te lo recomiendo 100%. Si quieres entrenar una carrera de obstáculos de verdad, ve al Mike Jean, porque tiene todo lo que tiene una carrera de obstáculos, siempre puesto. Entonces, siempre que vas a entrenar, puedes entrenar una carrera de obstáculos en sí. De hecho, yo voy a entrenar ahí. También es verdad porque vivo muy cerca y me llevo un mes, tengo muchos amigos ahí y al final es una manera más de entrenar. Pero todo el mundo tiene la suerte de tener un centro tan top, porque es verdad que es a nivel europeo, es el mejor. En el Rookie Box, por ejemplo, también se entrenan, tienen bastantes cosillas. En Tuox. Hay bastantes centros. En La Forja también tiene cositas. En Écija hay otro box, que es el Smunker, que también va mucho por allí por el Rookie. Tiene bastantes cositas. Así que realmente se puede. Pero es verdad que lo que es la suspensión, a no ser que tenga el centro en sí, le llame la atención, la jala de obstáculos, no es normal que pueda entrenarlo. O bueno, tú te llevas tus cosas y las cuelgas. Eso también puede ser una posibilidad. Siempre te puede ir a un parque, siempre te puede ir al Bode CrossFit. Yo recomiendo mejor eso, el Bode CrossFit, porque es más fácil que tú hables con el dueño. Oye, ¿puedo colocar esto aquí? ¿Puedo esto tal? Y se haga. Que en un gimnasio, como puede ser un Mázti, que hay millones de personas. Y luego encima de Max, además puede entrenar más libremente pues el entrenamiento de fuerza. Puede hacerlo mejor ahí. Vale. Y hemos hablado ya de, digamos, los tres pilares, que serían la carrera, la fuerza y la preparación específica de los obstáculos. ¿Cuál de las tres consideras que tienen más peso a la hora de entrenar en una carrera de este tipo? Bien. Peso como tal, diría correr. Porque si es verdad que si no eres rápido, vas a quedar muy atrás. Pero lo que va a marcar la diferencia va a ser que pase el obstáculo. Porque si corres en élite, si al final no sabes pasar un obstáculo, vas a quedar eliminado igual. Da igual que llegues el primer obstáculo y si no sabes pasarlo, no sabes hacer un big ball, no sabes pasarlo, vas a quedar eliminado. Entonces, lo que va a marcar de verdad la diferencia va a ser que pase el obstáculo o no. Pero el nivel de importancia es que sea rápido. Si juntas, obviamente, lo mejor es juntarlo todo, ¿no? Pero lo que marca diferencia es los obstáculos, sabes pasarlo, y luego la resistencia, que sea rápido. Pero, pero, sin olvidar el componente del entrenamiento de fuerza, que es que de verdad, ya se han sido contadas en entrevistas en eso, pero es que creo que la mayoría de corredores, de obstáculos, y bueno, corredores en general, creo que fallan en eso. Es lo que más fallan. Lo que más, lo que más, lo que más. Se mete en un entreno y se mete en un entreno brutal de resistencia, y luego las casan y las huelen. es como, tío, te estás equivocando. Claro, digamos que es algo como más transversal, porque el entrenamiento de fuerza, por una parte, va a tener cierta transferencia a esa resistencia, porque yo siempre lo he visto así, como que si tú te haces más fuerte, moves tu propio peso al correr, te resulta más fácil, entonces, como digamos que estás levantando un porcentaje más pequeño y puedes hacer más repeticiones, aguantas más corriendo, pero por otra parte, también vas a tener que hacer lo que hemos hablado, ejercicios en suspensión, subida a la cuerda, que al final es levantar tu propio cuerpo, o incluso también hay algunos que son de coger un peso y llevarlo de un sitio a otro y para eso necesitas tener la fuerza de entrenar o te va a costar muchísimo más que al que sí la tiene entrenada. Entonces, entrenar la fuerza es una parte que va a afectar a las dos, pero que al no verla de una forma específica, pues la gente puede que la deje de lado. Eso es, porque tú en la carrera de obstáculos tú no ves pues si levantas 200 kilos en peso muerto, eso no se ve, pero si se ve si corre por debajo de 3,5 porque lo vas a ver y bueno, la suspensión al final igual, si tú se te da bien la suspensión, pues vas a ver cómo pasas un obstáculo difícil porque técnicamente vas bien o incluso aunque no lo hayas hecho nunca, si técnicamente vas bien, si sabes afrontar un obstáculo, si sabes cómo pasar, como tener un buen agarre lo vas a pasar pero al final no vas a ver ese entrenamiento de fuerza en que te ha ayudado a ser más rápido, que te ha ayudado a llevar la carga más rápida, que es que para mí es que es la base, bueno, para mí y cualquier persona que entrene, que estudie sobre la fuerza, va a ser la base, otra cosa que sea más, se vea luego más o no el trabajo pero sin duda es la base y de los errores más comunes. Pues vamos a centrarnos ya un poquillo en cómo entrenar cada uno de estos pilares y lo primero me gustaría que me digas cómo planificaría tanto la parte de mejorar en la carrera como la parte del entrenamiento de fuerza y la combinación entre ambas. Vale, habría que distinguir si estamos pretemporada, en temporada o no, post temporada digamos así, entonces yo le daría por ejemplo en pretemporada le daría mucho pie, mucho peso al entrenamiento de fuerza en ser más más estilo llamámoslo así de populisting, ¿no? Más centrado en la fuerza pura como tal, fuerza máxima y dejando un poco más de lado la carrera y luego porque al final la carrera la voy a hacer durante toda la temporada le podría dar pero si yo tengo una buena base de fuerza a principio de temporada y la mantengo porque nunca puedo nunca le daré menos peso pero nunca la dejaré de dar que de verdad es que existo mucho pero es que ese es un problema real, real, real de los generadores de obstáculos entonces generaría una buena base de fuerza al principio de la temporada le darían por ejemplo dos o tres sesiones a la semana daría un poquito menos una o tal de resistencia incluso yo veo también dentro de resistencia veo que se meten en trenos de 30 kilómetros 35 25 es como si nunca compiten esa distancia para que te metes ese trote que te va a generar una fatiga que a lo mejor bueno el tipo de temporada pues bueno no va a ser lo mejor yo no lo veo óptimo pero bueno acumulas kilómetros pero al final nunca va a competir en esa distancia entonces para que también puede decir el corredor no puede decir coño tampoco hago un peso muerto tiene razón no haces peso muerto pero el peso muerto te va a ayudar a ser más rápido te va a ayudar a llevar las cargas más rápido te va a resultar tener mejor composición corporal tener más masa muscular que te va a ayudar a hacer mejor suspensión entonces te va a venir mejor y el peso muerto requiere 5 minutos hacer 3 series puedes hacer prácticamente y una carrera de 30 kilómetros requiere horas si, si, si y la fatiga es mucho mayor porque el peso muerto es muy fatigante pero obviamente el tiempo que le está dedicando a los 30 kilómetros es mucho mayor entonces le daría una parte de fuerza y luego encima a ver tampoco lentamente de fuerza tiene por qué ser peso muerto sentadilla y pérdida de banca al más estilo power sino que yo haría su ejercicio pero al final haciendo ejercicio de calisthenia también podría trabajarla perfectamente luego a nivel de existencia lo haría durante todo el año y me centraría más en la distancia que corro y encima también le daría mucho mucha caña al final a hacerlo en no, en HIIT porque cuando 10 kilómetros básicamente es mucho sprint ¿no? mucho correr a tope no está yendo a un ritmo de maratón aunque bueno habrá que si nos vamos los keniatas que más corren los 42 kilómetros a 3 y pico sí pero las personas normales no entonces pues eso le daría mucho al entrenamiento de resistencia le daría mucha caña a utilizar los HIIT sin duda y quitaría más kilómetros de pues eso de acumulación de kilómetros que no que se llama mucho tampoco que sea un especialista especialista en entrenamiento de resistencia es decir soy más especialista en entrenamiento de fuerza pero bueno es como yo lo veo como entrenador y como lo veo dentro del deporte que la gente se centra mucho en el de resistencia y poco en el de fuerza y luego al final vienen lesiones que se quitarían mucho si la persona controlara la carga la carga de carrera me refiero y luego metiera carga de entrenamiento de fuerza se evitarían muchas lesiones muchas 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 y luego la combinación de luego de la suspensión también la haría durante todo el año en temporada ya pasando ya pasando la pretemporada donde le daría más prioridad al entrenamiento de fuerza durante la temporada le daría más caña a la suspensión y a la resistencia sin olvidar el entrenamiento de fuerza no hace falta es que no hace falta hacer también habrá que ver cada sujeto si puede entrenar dos veces puede entrenar tres veces tiene que juntarlo todo o no porque obviamente si lo puede separar puede separar entre elementos de resistencia desde fuerza mucho mejor por ejemplo en temporada el entrenamiento de fuerza no va a ser tan demandante y para el sistema nervioso como puede ser en pretemporada entonces si podría combinarlo más al final con dos o tres sesiones entrenamiento de fuerza de la semana y que simplemente es como para no me gusta la palabra pero vamos a llamarle mantenimiento entre comillas ¿no? muy entre comillas porque no me gusta la palabra mantenimiento y luego correr igual dos o tres sesiones a la semana de entrenamiento de resistencia es que no hace falta mucho mucho más siempre puedo combinarlo con bicicleta porque también si mantengo unas pulsaciones altas es muy transferible ¿no? a la carrera puedo hacer remos si por ejemplo el entrenamiento de fuerza ha sido más demandante del tren inferior pago remos si no si es más demandante del tren superior he hecho más suspensión por ejemplo hago bicicleta o correr es que hay tantas opciones está el Sky en el Lopo de Crofi hay muchas opciones no tiene también es uno de los fallos que veo mucho en los en los en los corredores de obstáculos que simplemente se centran en en correr 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 y hay muchas más opciones aparte de correr saltar a la gomba mismo aunque sea también muy demandante pero bueno al final para mantener las pulsaciones altas y hacer un hit es muy interesante entonces resumiéndolo en una fase de pretemporada te centrarías más en darle más intensidad y más carga de trabajo al trabajo de fuerza y luego durante el resto de la temporada digamos que harías también ese entrenamiento de fuerza sin ya meter tanta carga para que te permita darle más volumen de trabajo al trabajo en los obstáculos como tal en suspensión y trabajo de resistencia que puede ser corriendo remando haciendo bici o lo que sea y combinarlo mucho también haciendo hit porque al final está claro que la propia naturaleza de la carrera es correr y luego hacer algo digamos por decirlo de alguna forma más muscular como puede ser un obstáculo en suspensión cada cierto tiempo y que tienes que hacerlo además en fatiga y muchas veces incluso con toma de decisiones en el propio obstáculo entonces tienes que estar acostumbrado a ese tipo de desafío en fatiga y por último en los días previos a la competición harías algo especial haciendo perdón haciendo antes un apunte a lo anterior hay que también recordar que no es un por ejemplo entrenamiento de fuerza no serían tanto como como podían ser los de los de fútbol que tienen que buscar mucho cambio de dirección mucho toma de decisiones porque no hay no hay cambio de dirección en carrera de obstáculos al final tú vas a un ritmo y te paras pero para el obstáculo y encima te paras a pensarlo le tiras directamente pero no hay un cambio de ritmo como tal entonces haciendo un apunte en la pretemporada así lo haría más eso estilo bipodal y durante la temporada haría transición a transición monopodales ¿no? más con una pierna un abrazo lo que sea ¿no? ahí sí le daría más intensidad a eso pero sin hacer como un estilo de al final como si fuera un juego de baloncesto de balonmano de fútbol ahí sí ese matiz creo que es muy bueno para tenerlo en cuenta y lo que has dicho de unos días previos a la carrera sí el entrenamiento de fuerza yo haría por ejemplo si compito el domingo yo dejaría el último día el viernes por ejemplo porque lo mismo tengo que viajar porque la carrera yo si yo vivo en Málaga la carrera lo mismo la puedo tener en Valencia entonces tendré que viajar y la carrera igual el último día viernes siempre dejaría dos o tres días y el día fuerte sea tres días antes tampoco también habría que ver cómo cómo tiene estructurado tu temporada cuando quieres llegar más fuerte sea el europeo sea el nacional sea X carrera porque a ver es que pasa es igual que como en el power o el altero o en cualquier deporte o en la hipertrofia siempre no va a estar no siempre va a estar en el fallo no siempre va a tener la suspensión al fallo que te sangran que los callos estén sangrando entonces no siempre vas a entrenar así y entonces si controlas bien el volumen y la intensidad pues vas a estar entrenando perfectamente todos los días tanto el de puertas de resistencia como el de grip es decir el de suspensión sin volverte sin morir en el intento otra cosa es que tú todos los días te metas combo te metes unos combos de la hostia corra un montón de kilómetros y entrenas la fuerza también va a depender mucho del sujeto pero a nivel general si si lo llevan si el mismo la persona se lleva ella misma o lleva un entrenador y esa persona controla el volumen la intensidad descansa bien se alimenta bien no tiene por qué parar de su entreno no tiene por qué parar un poquito más intenso a lo mejor la última parte de la semana jueves y viernes pero no tiene por qué pararlo vale y por último me gustaría también que nos hable un poco sobre la importancia que puede tener la composición corporal en cuanto al peso corporal e incluso el porcentaje entre la masa magra y el porcentaje graso qué importancia puede tener a la hora de rendir en una carrera de obstáculos porque al final estamos levantándonos a nosotros mismos estamos corriendo que un porcentaje graso excesivo puede suponer un lastre importante ¿no? sí, sí totalmente de hecho yo lo veo más al revés gente que está flaca que está muy flaca que corre mucho que no corre mucho y la suspensión se le da bien pues no entrena la fuerza no quiere ganar masa muscular porque tiene miedo porque pasa como en el fitness ¿no? como en el mundo de hipertrofia o en el mundo del power que la gente tiene miedo mejor el power es menos porque ganar masa muscular pero la gente tiene miedo a coger peso a coger meter peso corporal aunque sea de masa muscular tiene mucho miedo sobre todo los que vienen del running tienen muchísimo miedo porque piensan que van a correr menos es que no sé lo que pensará lo que pensará un run es que pese 70 kilos que mida un metro 85 que por pesar 80 kilos ya va a correr muchísimo menos y su composición corporal es buena otra cosa es que hablemos de un tío hombre que mide un metro 85 y pese 120 kilos magro obviamente ese tío pesa mucho por mucho por muy magro que esté pesa mucho pero una buena composición corporal es una buena cantidad de masa muscular que tu sistema cardiovascular tu patata sea una esté muy bien hay que ver simplemente el ejemplo de crossfit de hecho a mi me gusta mucho yo por eso ahora mismo combino mucho crossfit y carrera de obstáculos porque me parece ideal yo lo he hablado con muchos entrenadores de carrera de obstáculos lo de no es que tuve que dejar el crossfit o tengo atletas que tuvieron que dejar el crossfit para rendirme las carreras de obstáculos porque no lo veía óptimo a lo mejor no estaba adecuando el entrenamiento de crossfit a la carrera de obstáculos o al revés entonces habría que verlo porque yo sí lo veo muy óptimo la combinación de ambos porque también hay que ver cada uno su visión del que es crossfit si nos ponemos lo que es una clase colectiva bueno clase colectiva no se llama clase colectiva en crossfit pero bueno al final lo son de cierta manera que siempre me dejan en el entrenamiento de fuerza de asistencia siempre se va un poquito más fallo siempre se va para mí no es mi ideal hacer crossfit de hecho yo cuando hago crossfit lo sé para lo también mucho para otro no será crossfit lo que yo hago y para mí sí lo es pero bueno si volvemos a los a por ejemplo los deportistas de alto rendimiento de crossfit los tíos te hacen una arrancada te hacen un snatch con 120 kilos y te corren te corren a menos de 4 a 3 y pico así a niveles de corredores y te nadan de puta madre entonces y son tíos que que están digamos que están gorditos o están muy podríamos decir que están pasados porque el Fraser por ejemplo es el mejor y no está precisamente mamadísimo a ver está muy fuerte el tío el tío es una puta máquina y está está muy muy fuerte pero visualmente no está mamadísimo sí sé lo que quiere decir o lo que es entonces ese tío corre que se las pela no sé si ahora mismo es corriendo pero corre que se las pela y nada mucho y tiene un entrenamiento y levanta mucho y y el tío que pesará sus 90 kilos fácil seguro vaya no lo sé pero tiene que pesar bastante es bajito es bajito pesa creo que no pesa tanto pero porque es bajo vale 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 pero bueno volviendo a eso que la gente tiene mucho miedo en los corredores de obstáculos en eso en coger masa muscular uno de los mejores corredores para mí de obstáculos que hay a nivel nacional mi amigo Álvaro Puerma que mide un metro ochenta y ocho más o menos ocho ochenta y seis y pesará noventa y cuatro kilos y el tío está muy fuerte hace su entrenamiento de fuerza hace su suspensión hace su carrera y el tío corre a tres y medio tres y medio tres cuarenta que me parece una muy buena marca no es el más rápido no es el más rápido del circuito pero el tío gana sus carreras el tío está arriba pues podría estar más arriba si pesara menos no creo que vaya tanto en eso sino a lo mejor mejora un poco el tío está es decir no está el tío está muy bien tiene una buena conversión corporal a lo mejor si estuviera un poquito más seco y un poquito más magro podría serlo pero bueno también dentro del carga de obstáculos hay mucha gente que tiene un background deportivo de correr muy muy importante entonces ahí también va a ser difícil pillarlo si tiene un background deportivo alto pero sobre todo veo que hay mucho miedo mucho mucho miedo a coger masa muscular pero mucho pero mucho 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 no te lo puedes imaginar también de todas formas hay que entender que si vas a una carrera de obstáculos de forma recreacional pero tú te dedicas a correr maratones en ese caso sí que hay bastante evidencia de que cuanto mayor sea la distancia que corres menos tienes que pesar por decirlo la forma sí sí claro de correr 10 kilómetros a correr 42 claro claro y además hay un factor muy importante que es que el maratoniano no tiene que no tiene que que suspenderse de su propio cuerpo no tiene por qué supongo que es decir y me imagino que los que están arriba estoy segurísimo que haces un tratamiento de fuerza pero segurísimo de hecho el que batió el récord de menos de dos horas la maratón no sé cómo se llama pero creo bueno es decir seguro que lo he visto hacer un tratamiento de fuerza segurísimo no no si eso seguro entrena fuerza seguro otra cosa es intentar mantener en el caso de entrenamiento muy de resistencia el peso corporal a raya que ahí sí le veo sentido pero también cómo mantiene un peso corporal una buena masa muscular corriendo tanto tanto claro claro que viene de por sí por eso que no sabes si es causalidad o al revés causalidad inversa y cuántas calorías tienes que comer ese tío para ganar masa muscular y es que ese ejemplo es muy extremo muy extremo y luego ponte a hacer estudios con gente así que corra mucho que tiene una buena masa muscular en esos concretos es muy jodido tener estudios sobre eso pero porque una cosa lleva a la otra es decir correr mucho te lleva a tener menos masa muscular y muchas veces tener menos masa y no sabemos si tener menos masa muscular perdón te lleva a correr mucho a nivel de mucho como muchos kilómetros quiero decir porque luego también ves a los de 100 metros lisos y están súper fuertes claro es que es justo lo contrario entonces yo con los maratonianos no me la jugaba al final todo está muy seco están corren mucho y yo si fuera este entrenador pues obviamente pues le mantendría un peso harían que entrenar a la fuerza pero no buscaría un aumento de masa muscular considerable pero volviendo volviendo a las carreras de obstáculos sí sin duda creo que hay muchos carreras de obstáculos que están muy muy carijos que les falta masa muscular y eso le va a venir muy bien le va a venir muy bien para es que en una carrera de obstáculos tú no tienes tú puedes correr por debajo de tres tres y medio es decir ser muy rápido pero luego si tienes que saltar un muro que es muy alto si tu salto vertical es muy bueno si tú entras a la fuerza y vas a tener un salto vertical mayor vas a poder saltar en el muro antes que esa persona al final tienes que saltar tienes que saltar equidistancia por ejemplo de no sé de un sitio a otro hay un metro y medio tienes que saltar es decir que no es todo correr sino que tienes que hacer muchas cosas tienes que llevar 200 o 300 metros el astre que eso al final es entrenamiento de fuerza si tú no entrenaras afuera sería parte de entrenamiento de fuerza no el de resistencia entonces en este caso si hay muchos componentes que que sin duda tener una buena masa muscular una buena composición corporal te ayuda te ayuda sin duda hasta has colgado más tiempo hasta has superiéndolo más tiempo luego todo esto hablamos sin sin pasarnos es decir si nos caso a eso un tío de un metro ochenta con cien kilos que por un magro que esté es que está demasiado pesado tiene mucha masa muscular pero veo mucho veo mucho miedo eso de de tener masa muscular y que eso te haga ser más lento sin duda y vamos a pasar ya a hablar un poquito sobre cosas no de preparación física pero sí cosas que habría que saber digamos para correr una una carrera de obstáculos pero lo primero bueno decís que estamos grabando esto a doce de abril durante la cuarentena del coronavirus entonces estos datos seguramente vayan a cambiar pero qué carreras hay ahora próximamente este año para que la gente pueda tener en mente correr y y qué opciones tienen qué características bien yo recomiendo las carreras de de ocra de ocra andalucía de ocra españa de bueno de ocra españa y sus territorios como puede ser andalucía si está en andalucía de la comunidad valenciana si está en valencia etcétera porque no por nada sino hay algunas carreras que están fuera del circuito que son buenas pero al estar dentro del circuito te te dan una garantía de seguridad de seguridad en los obstáculos porque Farinato por ejemplo está fuera del circuito nacional y es una buena carrera es segura Spartan está fuera del circuito nacional y es segura es decir yo no recuerdo ninguna carrera que nadie un obstáculo se le haya caído pero si es verdad que algunas carreras afuera pasan algunas veces cosas cosas que a veces es normal tú eres igual el accidente de tráfico salen muchos coches y de vez en cuando alguna escala y se estrella pues pues bueno recomiendo mirar la liga nacional más que nada porque suelen estas carreras que son buenas que cumplen pues que haya Marshall que estos jueces que obstáculos de buena calidad y cumple los requisitos mínimos de obstáculos que hay obstáculos de suspensión que hay obstáculos de carrera que hay obstáculos de carga etcétera hay unos mínimos que te van a asegurar y si le ponemos nombre pues yo recomiendo si eres novato por ejemplo la Spartan el ambiente es el mejor yo llevo más de 100 carreras hechas y y como el ambiente de Spartan poca como ambiente en general ese ambiente no hay ninguna yo creo mucha y hay buen ambiente la mayoría pero ese ambiente de Spartan de Spartano a lo mejor tengo un poco de seco también porque trabajo en Spartan pero pero bueno cuando no trabajaba adentro me parecía la polla también a nivel de como como carrera de obstáculos me gusta menos pero como ambiente me parece la mejor entonces si yo no he corrido ninguna recomiendo Spartan por el ambiente por el ambiente que es un obstáculo sencillo relativamente sencillo no te frustra aunque haya mucha aunque haya mucha gente más o menos suelen influir en las cosas los calentamientos son muy buenos el que los lleva eres tú ¿no? soy yo soy yo soy yo y mi compañero Raúl eso el ambiente me parece genial Farinato me parece también muy bueno luego a nivel nacional por ejemplo aquí en Andalucía tenemos la Basilic que está este año estará en Fungirola también que ahí estoy metido yo como como parte del que organiza en Fungirola y en Cádiz que es la otra Basilic estaré llevando los calentamientos pero aparte es decir ya no solo porque yo estoy allí llevando los calentamientos que eso es distinto la carrera en sí me parece la mejor de Andalucía yo la he corrido como élite y bueno la correré este año otra vez como 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 élite y ¿qué iba a ser ahora? si ahora el 26 el 24 iba a ser y obviamente no va a poder ser porque ha pasado esto del coronavirus del COVID-19 y ha pasado al 6 de septiembre pero me parece una carrera muy buena luego por ejemplo por la comunidad valenciana a nivel nacional es donde están las carreras más top donde está un broker un broker la recomiendo mucho medieval egipcian la verdad que son carreras muy muy buenas a nivel de organización y a nivel de obstáculos son muy buenas muy buenas luego ya pues ya se reparten está por ejemplo en Galicia está la Wolf que está muy bien también muy bien de obstáculos de organización está en la Isla Canaria esa me gusta mucho a nivel nacional también parece de las mejores que se hacen una en Arucas en Gran Canaria y otra en Playita en Fuerteventura y encima es que es la hostia porque te pones a la carrera y te vas de vacaciones a la vez entonces súper a nivel de obstáculos es muy bonita y a nivel de viaje como tal es muy bonito y a nivel de ambiente es muy muy bueno luego está ese fe de guerreros que que es un poco estilo rollo Farinato Spartan que los obstáculos son muy complicados pero tampoco son tan fáciles fáciles como en Spartan y es una carrera así conocida que más bueno si os metéis por ejemplo en la página de Ocra España pones Ocra España y en la página suya pues vendrá un montón de carreras y a nivel de Andalucía en Ocra Andalucía por ejemplo hay también 18 carreras 19 carreras que una mejor a otras peores pero que están bastante bien otra que me gusta mucho a nivel de obstáculos esta a nivel a mí personalmente a nivel de obstáculos es la que más me gusta que es Serena Race si te gusta los obstáculos o quieres ponerte a prueba en una carrera con bastantes obstáculos de suspensión hablo haz la de Serena Race que es en Badajoz en Villanueva de la Serena esa a nivel de obstáculos me parece la más potente de España y la que más me gusta a mí pero ya a título personal porque a mí me gusta yo soy más obstaculista que corredor como tal y luego en Barcelona está la Black Mamba que es también muy buena carrera a nivel de obstáculos y de organización a ver yo estoy dando los ejemplos que me parecen a mí también mejores carreras pero también a la vez las más valoradas por la gente en general de España yo recomendaría esa y así que esa es mi recomendación si no ha hecho ninguna Spartan Spartan Fainato de Serena Guerrero y si te quieres meter un poco más en el mundillo puedes hacer la de la Liga Nacional o de las territoriales yo creo que la gente tiene ahí opciones de sobra para elegir de todas formas si tienes algún enlace o algo luego me lo dejas y yo lo dejo abajo en la descripción del podcast o del vídeo y otra cosilla es que cualquier persona que vaya a correr por primera vez una carrera de este tipo seguramente vaya a tener dudas de qué ropa ponerse si es buena idea correr sin camiseta el tipo de calzado para no resbalarse con el barro si tiene que llevar algo si luego va a poder yo que sé comer allí si va a poder ducharse cómo organizarse un poco porque al final va a poner la ropa perdida va a arrastrarte por el suelo para elegir la ropa y lo que tengas que llevarte por si acaso vale pues empezando por lo último a nivel de ducha todas tienen es una cosa que se obliga y yo diría que no hay de ninguna que no tenga ducha otra cosa que tenga que hacer más cola menos cola pero todas tienen todas tienen ducha a nivel de ropa podéis no te obligan a ir con camiseta a no ser que corra en élite o en grupo de edad que si te obligan a ir con camiseta pero porque llevas un dorsal llevas como en el fútbol llevas un dorsal entonces ese dorsal es tuyo por ejemplo yo soy el 828 y soy el 828 siempre desde que corro en élite sois ese número si siempre es la nueva es como tu dorsal siempre ¿no? es como cada año cuando el popular otro símil con el fútbol nos rejarramos al 4 pues siempre al 4 no juego un partido contra el Levante con el número 4 y cuando juega contra el contra el Málaga es el 18 sino siempre al 4 entonces a nivel popular corres con o sin camiseta te diría que corres con una camiseta que sea técnica si corres con ella para que si te llenas de agua o de barro no estés con o sea con el algodón que peses 10 kilos más y si quieres correr sin camiseta puedes hacerlo pero atende a las consecuencias que es posible que te que te cortes con algo porque bueno siempre hay un ¿no? un muro que salta que apoya el pecho y te recorta un poco yo tengo cicatrices por todos lados o pasas por debajo de las de las mallas estas electrificadas por ejemplo que hay que ir arrastrándose eso es eso es claro entonces siempre tienes el peligro al no tener protección de cortarte bueno y siempre vamos a echarte crema y todas esas cosas que para evitar la quemadura yo recomendaría es indiferente correr sin camiseta con camiseta pero que si corres sin camiseta que sepas que te puede pasar eso te cortes que te quemes básicamente luego un pantalón te recomendaría uno pegado estilo legging ¿no? como puede ser ¿no? es buena opción o pantalón estilo crofi ancho también pero sobre todo que te sea cómodo que te sea cómodo que no sea que no te venga por ejemplo como pantalones de rugby que son muy pegados y muy justos o sea a lo mejor son un poquito más incómodos para eso porque al final tienes que subir tienes que utilizar mucho las piernas tienes que saltar ¿no? y en ese caso si sería un poquito mejor peor quiero decir eso una ropa que te venga cómoda y a nivel de utilizaría calcetas también si no utilizo un legging largo una malla una malla larga utilizaría unas calcetas simplemente por el hecho de lo mismo que la camiseta por evitar rozaduras por evitar cortes utilizaría calcetas de alta por evitar eso eso esa ruñazo pero no por nada más en especial y luego zapatillas la de trail una de trail y hay específicas de OCR porque va a depender un poco de la carrera si tienes más trail menos trail más barro menos barro hay unas con más tacos con menos tacos pero bueno a nivel general unas con multitaco con un taquito pequeñito van bien porque te viene bien porque normalmente son son una mezcla de trail no son por la carretera y bueno a las malas si te vienen cachos de carretera no es como un taco que es mucho más incómodo y eso que drene el agua por eso mejor eso de trail o de cargada de obstáculos específicas porque normalmente drenan agua si te meten en agua o un barro pues no vas con el pegote de todo el rato de ese ruido molesto que puede ser una zapatilla de running de hecho yo evitaría a ver si es mi primera carrera de obstáculos y voy a probar y voy a ver qué pasa tampoco te vas a comprar un calzado adecuado si quieres probar pero la de running yo no la recomendaría porque eso al final va va en barro y no tienes nada que nada que agarre entonces va a resbalar seguro te vas a caer seguro claro entonces aunque sea una especie de multitaco y que drene que drene en agua eso es lo más lo más importante vale entonces resumiendo y el nivel de alimentación normalmente las carreras dan avituallamiento dan dos o tres veces agua y comida para 10 kilómetros o 7 kilómetros yo no durante la carrera yo no lo haría vale por lo menos en la que yo fui si te daban fruta o algo así no me acuerdo ya exactamente pero se podía comer allí aparte que suelen organizarla los box y después te dan ya de comer la gente te lleva cosas que suele haber bastante compañerismo ahí ¿no? sí 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 de hecho bueno es que a ver el aferinato de Sevilla que es la que me estás hablando Ruki Ruki Antonio se le ocurra mucho se le ocurra mucho la carpa que monta allí con todos los miembros del box de hecho eso es de lo más bonito a nivel popular es de lo más bonito yo de hecho me llevo muy bien con los Ruki y yo estuve allí estuve en la carpa un rato en la carpa y al final por eso comenta la carrera comenta cómo te va al final es un acto sociano como el que barba y está un rato con su amigo pues esto es igual he hecho un rato de deporte y luego te tomas tus cervezas tu coca cola tu la empanadilla que se tomaron allí todos su aceitunilla todo lo que más o menos la gente lo que le gusta y ganas tu asociar más y te lo pasas de puta madre eso es un poquito menos común es lo que monta el Ruki concretamente es menos común claro o sea es que eso vaya un box concretamente y monta allí la carpa pero normalmente lo que hace es pues si tienes tu grupo de amigos tú pues vas a un bar o allí o a lo mejor alguna carrera lleva como una especie de de ¿cómo se llama? ¿footrack? creo que sí ¿no? los camiones estos bueno los coches coches furgonetas que dan comida pues muchas veces llevan eso por lo demás pues te vas a los bares y ya está vale y ahora tengo también un par de preguntas es que una es si seguiría alguna táctica durante la competición y la otra es como muchas veces habrá gente que tenga miedo lo que hablábamos antes los obstáculos ¿qué consejos a nivel mental podrías dar para superar estos miedos y superar los obstáculos y afrontar la carrera en general de una de la mejor manera posible? vale las carreras normalmente por no decir 100% dan el recorrido y los obstáculos en qué punto van a estar cada uno de ellos y luego además si la carrera ya ha tenido alguna que otra edición repiten muchas cosas repiten muchos obstáculos dónde van y todo eso entonces te diría que estudies el recorrido más o menos tampoco tienes que salir de memoria pero más o menos y qué obstáculos va a haber para saber dónde fallas tú más porque yo recuerdo al principio cuando se me daba peor que yo así como le pasará a mucha gente no ahora que tiene como estrategias de pues aquí tengo que apretar más aquí menos porque tengo que llegar fresco de mano no puedo llegar con los antebrazos y los bíceps cargados a estos obstáculos porque necesito toda mi fuerza aquí entonces recomendaría estudiar el circuito estudiar los obstáculos que se me dan bien o se me dan mal para ver dónde tengo que apretar más o tengo que apretar menos obviamente entrenar los que se me dan mal entrenarlo un tiempo ante la acción o por lo menos si ensacrar los fallos apuntarlo o recordarlo para entrenarlo y seguir mejorando y que no me pase más y pararme los obstáculos yo una cosa que veo que veo muchas muchas veces que es que la gente no se para llega al obstáculo y se tira directamente y luego se cae y es como tío si tuvieras parado nada 15-20 segundos a visualizar los obstáculos de hecho bueno Iván Alonso habla mucho de la visualización antes de un levantamiento y esto es igual yo antes de a no ser que el obstáculo lo tenga muy mascado que lo sepa que lo voy a sacar sí o sí porque me sale muy seguro si es un obstáculo que a lo mejor nunca he hecho o un obstáculo que sé que me cuesta yo lo visualizo y hago los movimientos lo atacaría por aquí lo atacaría por allí haría esto haría lo otro yo me pararía a pensarlo si ya te has hablado el obstáculo de antes lo puedes pensar antes y si en el mismo momento aunque ya te lo sepas me pararía también sobre todo eso visualizarlo creo que es una una opción muy muy buena el visualizarlo ya cada cual como se vea si en tercera persona si en primera persona pero lo visualizaría y vería como lo atacaría y vería donde yo puedo fallar o no o donde estoy fuerte o que estrategia seguir porque lo mismo tengo que utilizar si estoy cansado o no yo a lo mejor hago un obstáculo digamos a por ponerlo de una manera entre comillas a pulso que directamente me cuelgo y lo hago o debería hacer una técnica que se llama llanino que es de escalador que es con la bueno utilizo los pies utilizo los pies y me cuelgo me cuelgo utilizo las piernas estoy colgado y de cierta manera estoy como mi cuerpo sostenido en un brazo porque mis piernas están encima de mi brazo entonces tengo que ver eso si estoy cansado o si no en ese momento lo descubrirás pero sobre todo es el visualizarlo me parece súper 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 importante y no tirarse de golpe a no ser eso que te lo sepa muy bien o joder te estés jugando es el último obstáculo vayas con 2 o 3 a la vez y te estés jugando ganar entonces a lo mejor ahí ya entra más el juego el querer ganar la carrera que lo mismo si te lo piensas también unos segundos puede ser que la gane pero bueno en ese momento de tensión es un poquito más complicado mantener la cabeza fría pero así a grandes rasgos es visualizar el obstáculo en sí estudiar el circuito y ver y hacer diferentes estrategias y ya está vale y una última pregunta antes de pasar ya a las preguntas finales es que a todo el mundo le gusta cuando va a una carrera de este tipo tener después sus fotos pero ¿cómo se organiza? ¿te hacen allí las fotos? ¿tienes que llevar tú a alguien que te haga las fotos? ¿cómo funciona? vale pues por ejemplo Spartan Race es un no tiene muy bien hecho tiene fotógrafos casi por todos los obstáculos más importantes eso sí luego tienes que pagarlo cuesta 20 euros si no le guardo mal pagarlo aparte pero tiene unas fotos la verdad que son fotos muy buenas en lugares muy buenos Farinato tiene más unos fotógrafos y también te cobra por ejemplo algunas de gala otras tienes que comprar y tienes fotos buenas y el resto de carreras lo que suele hacer es que hay como unos cuantos fotógrafos a nivel nacional que se van moviendo por las carreras entonces si sigues a esos fotógrafos y los conoces pues te echan fotos por ejemplo a mí me pasa yo me voy por las carreras como me la recorro toda pues me conozco a todos los fotógrafos entonces al final siempre tengo un book en todas las en todas las carreras entonces eso las organizaciones los organizadores normalmente contactan a fotógrafos una fotógrafo más otra fotógrafo menos en esto si es verdad que es donde veo que a nivel de de marketing yo no soy un experto ni mucho menos pero si es lo que siento como corredor cuando era popular que era que en muchas carreras faltaban fotos digo tío he hecho un obstáculo súper chulo y no tengo fotos entonces eso va a depender mucho de la carrera normalmente mínimo mínimo todas las carreras tienen fotógrafos al final que son los obstáculos normalmente los obstáculos más espectaculares entonces hay fotógrafos si tienes tu primo tu novia tu lo que sea que te haga los vídeos pues bueno pues tenéis los vídeos pero fotógrafos profesionales siempre hay más o menos siempre hay vale pues entonces ya sí voy a pasar a hacerte las preguntas finales que hago siempre repetidas en todos los podcast y la primera es si quieres decir algo que no te haya preguntado a lo largo de la entrevista bueno la verdad que hemos hablado mucho de mucho de todo de lo más importante sobre todo espera que me la cago otra vez pero por favor hace entrenamiento de fuerza que estás más tocho no te va a hacer más lento totalmente totalmente me gusta el resumen y al final para todo en la vida no solo para esto y menos lesiones va a tener mejor grip va a aplicar más fuerza contra el suelo y va a correr más es que es que y va a vivir más y mejor y ahora la típica pregunta si solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que si la hacen ya sea repetidamente o una vez vaya a mejorar algún aspecto de su vida ya no tiene por qué ser en relación con las carreras de obstáculos ni con la salud ni con el entrenamiento ni nada de esto sino cualquier hábito o cualquier acción ¿qué hábito o acción recomendarías? Entrenar Me gusta sin duda me quedo con eso y ahora ya las dos últimas preguntas la primera es ¿contenido que recomiendes en cuanto a libros blogs canales de youtube podcast y sobre todo si nomina a alguien para venir al podcast y no tiene ya por qué ser sobre fitness sobre nutrición sino que puede recomendar contenido de cualquier temática Vale pues yo soy muy la verdad que a mí me gustan mucho los podcast me gustan mucho 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 soy muy consumidor de podcast y bueno todo lo que consumo mayoritariamente es de ese ¿no? de fitness tanto de nutrición como de entrenamiento tengo algunos algún podcast de inglés y y algunos bueno es que básicamente eso es lo que escucho bueno hemos hecho una mezcla un poco de todo ¿no? pero bueno que básicamente eso es fitness y lo que más y lo que más recomiendo es sin duda audio fit lo recomiendo mucho porque es que me parece que la calidad de los ponentes que hay dentro y como está mascado me parece espectacular pero espectacular es lo que más lo que más recomiendo a nivel de podcast he escuchado y bueno que sea de pago merece la pena lo que cuesta merece la pena sin duda sin duda y es muy barato además con el enlace que hay abajo en la descripción tiene más barato todavía a mí mi perfil mi perfil también está tiene el mismo enlace pero con el mío si me queda pues ya y a ver y ya no solo porque nosotros seamos embajadores de audio fit sino que yo ya lo tenía desde desde que salió yo ya era consumidor de audio fit desde el mismo día que salió en serio cuando era en Dropbox que no tenía aplicación ni nada yo era ya miembro de audio fit luego me gusta mucho el podcast de motion me me gusta mucho 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 de hecho soy bastante es de los podcast que creo que lo he escuchado a mí me faltará mucho pero he escuchado un montón el tuyo también he escuchado mucho pero bueno estamos en tu podcast así que se supone ya la gente lo conoce aquí claro claro entonces motion me parece muy muy bueno aparte toca temas ya no solo fitness sino ahora que está Marco y Nacho de audio fit bueno Nacho tiene su propia empresa de marketing de kinetic pero tocan temas eso aparte del fitness tocan temas de marketing de emprendimiento estoicismo lo toca mucho Pedro me parece un podcast muy bueno también me gusta el de el de etos el de edu me gusta mucho y luego el de marco fitness revolucionario me gusta mucho de siempre de hecho mi referente en el fitness cuando empecé fue uno de los primeros que empecé a seguir aunque yo ya estaba entrenando fue el que me dio como el paso al final meterme de lleno en estudiar ciencia del deporte y el TSD fue en cierta manera Marcos Vázquez y David Machante Power Explosive fueron los pioneros y en los que digamos entre comillas puedo llamar mi ídolo dentro de de este mundillo así que el podcast de fines revolucionarios me parece muy muy bueno y además sube el contenido todas las semanas aunque lleva 6 o 7 años ya subiendo el podcast el tío no para me recomiendo mucho y a nivel escrito me gusta mucho más la revista más me gusta mucho eso entrenamiento nutrición entrenamiento de fuerza y también bueno suficien de pago y en inglés aunque creo que también salió ahora en español pero bueno yo lo leo en inglés la revista bueno Natis que es como más pero en español que está en ECOVAD está Mael Anfonte Álvaro Air Trainer y Galancho y Mael Galancho que me parece muy bueno y Marcos de audiofita me está metido ahí y me parece muy muy bueno el contenido que dan es para entrenadores estas dos es más para entrenadores como tal ya no tanto como audiofit que a lo mejor es para más información general aunque es para entrenadores y nutricionistas y demás pero es un poquito más general esta sí va enfocada más a entrenadores y también me gusta mucho FisioNetwork que es sobre fisioterapia pero más enfocada a la fisioterapia que yo creo que es la que más y bueno la que más evidencia tiene actualmente que es la fisioterapia ligada al entrenamiento más el fisio que se parece más al CAF me parece muy buena y también está en español está en inglés y en español es de pago pero merece merece la pena está muy muy bien luego algún blog que otro bueno los blogs que han caído un poco han caído un poco bastante yo recomendaría podcast y si te gusta profundizar más el tema pues al final gente que te lo ha dado mascado como es MASH como es FisioNetwork como es Nati o el propio Dofi escuchado o si sabes leer artículos científicos pues va directamente a la fuente a PazMed blog ya te digo yo creo que ya ha caído un poco el formato en sí vale ¿alguna recomendación de alguien para que venga el podcast? sí te recomiendo a Jota a Juan José Martín Jota Roxas en Instagram me parece yo voy diciendo tiempo yo llevo conociéndolo ya bastante tiempo tanto en persona como por redes y me recuerda a Fernando Mata yo de hecho le digo que en plan de coña eres un mini Fernando Mata y la verdad que bueno que no conozca a Fernando Mata Fernando Mata es un tío que sabe de nutrición es un referente a nivel nacional tiene escrito un par de libros y y a nivel de bueno tiene también NutriScience la cadena bueno NutriScience es como otra plataforma ¿no? para aprender para dietista nutricionista muy buena de hecho es muy de hecho muy muy científica para dietista nutricionista es muy muy buena porque bueno va dirigida a ello entonces a nivel de formación para nutricionista dietista nutricionista o dietista es muy muy top tiene ponentes muy top y Fernando Mata pues es uno de los directores de eso de la academia y el tío pues es una es un puto coco entonces la verdad que es Jota decirle a Jota a Jota que es un mini Fernando Mata yo creo que es un halago bastante chulo sobre todo porque Juanjo es dietista nutricionista bueno está en camino pero que yo veo un halago de la óptima me lo apunto porque además es amigo mío también así que me lo apunto y por último sobre ti mismo dónde podemos seguirte cuáles son tus proyectos y objetivos cuéntanos un poquito más sobre ti vale pues en Instagram soy bastante activo subo sobre todo bueno sobre entrenamiento o supongo que pondrá mi enlace o mi nombre o bueno es m e m barra baja workout punto lab y básicamente sobre entrenamiento y últimamente pues solo subo contenido de carrera de obstáculo y me gusta compartir mucho contenido de otros profesionales de otros profesionales que han sido yo muy buenos que puede ser tema de dolor temas de fisioterapia temas de podcast que comparto mucho a nivel del feed como tal subo pues las competiciones que hago sobre todo ahora es mucho centrado en competiciones que hago de OCR bueno si hago de crossfit o hago de un clasificatorio o hago algo de power también lo subo pero sobre todo ahora contenido de 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 y quiero subir más cosas de contenido práctico de carrera de obstáculos y bueno proyecto pues este es importante este de aquí adrenalina se ve como tiene el fondo difuminado no se ve porque yo creo que esto reconoce a personas pero no reconoce lo cerca que está vale pues bueno adrenalina imbrace es mi propia carrera de obstáculos el proyecto más gordo que estoy metido porque bueno la carrera es solo mía y bueno tiene un un buen gasto tanto de tiempo como de inversión y es una carrera de obstáculos que que bueno que joder pero yo creo que a nivel de obstáculos puede ser un a nivel nacional la más potente o de las que más potentes a nivel de obstáculos y encima también intento aunar la parte popular con la parte élite es decir que habrá obstáculos muy top para los élites que sé yo que le gustan porque bueno yo al final soy un corredor élite y los corredores populares tendrán como esa mini dosis de ni muy difícil ni muy fácil para que no se sienta frustrado ni tampoco casi muy fácil entonces voy a unar las dos cosas en mi carrera tendrán la parte élite y podrán hacer algo de popular podrán hacer los obstáculos de los élites o podrán hacer su obstáculo un poquito más sencillo que será especial para ellos entonces aunar a las dos cosas bueno entonces este es mi proyecto más importante para mí bueno tengo una edición y pues si me lo permite el coronavirus pues será el 21 de junio de este año y si no pues será en agosto o septiembre de este año y también hay una segunda edición que no la he anunciado todavía pero bueno allá va la haré en la cala de mi hija en noviembre de este año si también bueno obviamente si somos libres claro no somos libres entonces bueno este año quiero hacer dos carreras y el que viene haré otras tres o cuatro también quiero ya tengo grabado varios episodios con mi propio podcast claro hay diferentes temas uno de ellos será la genera de obstáculos pero como yo soy entrenador y dietista este año terminaré pues también hablaré de temas que a mí me interesa mucho que al final eso la fisioterapia aplicada al más al CAF a ser CAF al entrenamiento sobre entrenamiento sobre dolor sobre nutrición eso es lo que así más hablaré y bueno también tengo otro evento deportivo que está ahora mismo en en pañales que es como una especie de evento mezclado entre crossfit y carrera de obstáculos que está todavía ese es para 2021 está todavía muy pañales en plan que está la idea está lo que queremos hacer porque este para si para esto igual que a de la line race es 100% bien para este evento si estoy colaborando con con basilic que es otra carrera de obstáculos y bueno como el tío también está haciendo otras cosas pues bueno lo hemos juntado y vamos a hacer eso un evento que es crossfit crossfit y carrera de obstáculos y también un evento con él que se llamará bueno no puedo decirlo creo bueno no es mío y no me voy a aventurar a decirlo vaya a ser que se cabre vale pero vaya que es la playa y es una especie de juego en la playa también deportivo y por mi parte creo que también en el 2021 haré un evento de crossfit como tal estilo Marbella Biscayne o no sé si conocen el campeonato yo no vaya pero bueno un campeonato de gráfico como tal vale vale así que eso sí son mis proyectos a corto o medio plazo de aquí un año dejaré dejaré enlace a todo lo que exista ya enlace en la descripción y en las notas del podcast para que la gente pueda echarle un ojo así que ahora cuando cortemos tú me lo mandas tú y por mi parte ya no tendría más preguntas que hacerte así que muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros por haber echado este buen rato y nada más joder Carlos a ti la verdad que para mí ha sido un típico placer y bueno nos conocemos hace ya un tiempecillo y al final te considero un amigo dentro de este mundillo y además como nosotros nos conocimos pues muy cachondo no sé si te acordarás de allí en la jornada sí, sí sí me acuerdo fue muy cachondo porque nos sentamos juntos y no sé qué dijo José que nos no sé yo lo conozco de toda la vida es mi novia y nos dimos ahí un abrazo fue muy fue muy cachondo porque eran muy graciosos porque ya nos seguíamos en redes pero en persona bueno yo aquí no te ponía cara porque no lo habías puesto nunca hijoputa no, sí la había sí la había puesto solo que ponía más el cuerpo entonces eso no te ponía cara y y en ese momento pues fue como hostia pues tío si ya nos seguíamos en redes y ya nos nos conocíamos pero ahí fue cuando nos divirtualizamos y fue con una una relación más o más fuerte ¿no? sí, sí me gustó a mí también la experiencia esa tengo buen recuerdo de aquella jornada sí, sí, sí fue muy buena pues nada tío vamos a ir despidiendo y nada más un saludo y a seguir creciendo ¡Bum! escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!